Imaginaros por un momento que estamos en el mes de diciembre del año 1691, en la localidad de Salem, en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Dos niñas, Elizabeth Parrish y Abigail Williams, están jugando al conocido juego del vaso de Venus. Un juego de niñas, claramente, que consiste en poner una yema de huevo, verterla en un vaso con agua y observar qué forma adopta. Y en función de la forma que adopta, interpretan que se van a casar con uno u otro joven del pueblo. Como entenderéis, un juego sin la menor importancia. ¿Qué ocurre? Que el padre de una de ellas, el padre de Elizabeth, es el reverendo Samuel Parrish, tristemente conocido después, como os voy a comentar. Y este hombre, pues ya de entrada, este juego no le hizo especialmente gracia. Porque ya sabéis que en esa época, todo lo demoníaco estaba muy presente y jugar este tipo de cosas no era muy bien visto por la iglesia. Pero el tema empeoró, empeoró muchísimo. Un mes después de que hubiesen jugado a este juego, en el mes de enero ya del año 1692, estas dos niñas se enfermaron. Y enfermaron manifestando una serie de síntomas muy característicos. Tenían convulsiones, insultaban a sus padres, se pasaban el día entero bailando, y luego caían agotadas y dormían durante muchísimas horas. Es decir, un comportamiento que hizo interpretar a la comunidad de que ambas niñas habían sido poseídas por el diablo. Pero el tema no quedó en estas dos niñas. Poco tiempo después, otras niñas de la localidad, y no solo niñas, sino también mujeres y hombres, algo que no se dice en la historia de las brujas de Salem, también empezaron a manifestar esta sintomatología de trastornos de todo tipo. Mareos, vértigos, dolores, bailes. De hecho, la expresión baile de San Vito viene de las personas que tienen esta enfermedad, como luego os voy a comentar, y toda una serie de sintomatología que para la gente del lugar se interpretó claramente como que las niñas habían llevado al diablo a la localidad. Para confirmar que de verdad el problema era de origen diabólico, al bueno de Samuel Parrish no se le ocurre otra cosa que contactar con el médico más famoso de la contornada, el doctor William Griggs. Este hombre propone una prueba que para él era irrefutable para demostrar el origen o no diabólico de lo que estaba ocurriendo en el pueblo. Y no se le ocurre otra cosa que hacer el denominado pan de bruja. ¿En qué consiste el pan de bruja? Pues consiste básicamente en coger harina de centeno, amasarla con orin de alguna de las niñas afectadas por esta sintomatología tan diabólica, y mezclarle cenizas y toda una serie de componentes un poco para darle aquello un poco más de trascendencia. Con ese pan, con esa masa hecha y cocida, pues se le da a comer a un perro, que debe ser bien un perro de la casa o bien un perro muy próximo a la casa. Con el fin de observar qué síntomas va a manifestar el perro cuando coma este pan. Se observa claramente que los perros que comen este pan, al mismo tiempo, tienen una sintomatología muy similar al resto de personas de Salem. Es decir, son perros que convulsionan, perros que babean, que se pasan la noche aullando, etcétera, etcétera. Esto para todo el mundo ya no es más que la prueba inequívoca de que el pueblo ha sido sometido a la presencia del maligno, que el diablo corre por las calles de Salem, y no se les ocurre otra cosa que quemar a toda mujer que presentaba esta sintomatología. Curiosamente, matan solamente a mujeres y a niñas. No mataron a hombres que también se vieron afectados por este problema. En total, se mataron 19 mujeres, fueron llevadas a la hoguera, y dos perros, para que también veáis que los pobres perros que no debían ni pinchaban nada, también fueron sacrificados. ¿Qué es lo que de verdad ocurrió en Salem? Y esto es importante que lo tengáis presente, y ahora entenderéis el por qué hacemos este vídeo en este canal. Pues básicamente, lo que manifestaron las niñas de Salem era ya un problema que se conocía desde antiguo en Europa. Se conocía como el fuego de San Antonio. El fuego de San Antonio es un problema que se había venido manifestando desde siglos antes en países como Francia, curiosamente, Inglaterra y Alemania. Países muy fríos y muy húmedos, y que tenían costumbre de cultivar un cereal que crece muy bien en climas fríos y húmedos, como es el centeno. Esto es importante para explicaros a posteriori lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que veían en esta época? Pues veían lo mismo que se vio en Salem. Gente que... niños que intentaban matar a sus madres, que les daban convulsiones, que se pasaban el día bailando, bailes un poco de aquellas maneras, eróticos según la iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, la de aquel prueba inequívoca de que aquello era presencia del maligno, provocado o invocado por las brujas. De hecho, y esto es un pequeño kitkat, este problema no se daba en la antigua Castilla, ni en Portugal, ni en Italia. En los países secos, donde no se consumía centeno, este problema no existía. Y, curiosamente, tenemos más fama los hispanos de ser matadores de mujeres acusándolas de brujería que los verdaderamente asesinos de mujeres, los ingleses sobre todo y los franceses. Los españoles no matamos a casi ninguna. Esto lo digo por si hay alguno que es curioso de la historia, que es interesante demostrarlo, porque tiene que ver con lo que vamos a decir ahora. Técnicamente, ¿qué es lo que estaba pasando con estas mujeres? Con las mujeres de Salm, que es el origen o el título del vídeo. Pues, básicamente, que el pan de centeno que normalmente se comía en el pueblo, pues era un pan que se había contaminado con un hongo llamado ergot. Este hongo produce, es el clavices purpúrea, lo que está en nombre científico, produce una toxina denominada ergotina. La ergotina es un alcaloide. De hecho, es tremendamente similar, muy, muy similar, al actual LSD. De hecho, el LSD se sintetizó por los laboratorios Sandoz en Suiza en el año 1930 a partir del hongo del centeno, del clavices purpúrea, del hongo que daba esta sintomatología, porque esta toxina del hongo es la que da todos estos síntomas, porque es una neurotoxina muy activa y que produce los mismos efectos que cuando una persona, en la actualidad, se droga con LSD. Si los habéis visto en algún programa de televisión, que están bailando, que viven como en un mundo aparte, con sus alucinaciones y demás. Esto, trasladado al siglo XVII, pues es claramente prueba inequívoca de que el maligno ha tenido presencia en la ciudad, en este caso, en la ciudad de Salem. ¿Y esto se puede tratar? Pues la intoxicación en sí remite cuando apartas o cuando dejas de comer este pan. Este pan contaminado con el hongo clavices purpúrea va eliminando, vas tomando toxina y cuando dejas de tomarlo es como cuando dejas de tomar el LSD. Yo no lo he tomado nunca, pero si alguno lo ha probado, pues mira, ya sabe lo que ocurre cuando dejas de tomar el LSD. Que tienes un poco de mono porque se te ha creado adicción, pero vas recuperándote poco a poco. Esto, que os puede parecer una cosa estrambótica, en la actualidad, no es algo frecuente, pero también se han dado casos. El último caso famoso se dio en Francia en el año 1951, en la localidad de Pont-Saint-Esprit, una localidad del sureste de Francia, una localidad fría y húmeda. Y digo fría y húmeda porque el clima frío y húmedo favorece el crecimiento de este hongo en el centeno. Y el hongo, el centeno, se mezcla, se tritura y el hongo que está, sobre todo en la superficie, contamina toda la harina de centeno con la cual luego se hace el pan. Y en este caso, es una intoxicación por consumo de pan. Esto es importante que lo tengáis presente porque siempre que veáis un pan afectado por un hongo, no quiere decir que sea, en este caso, el clavices purpúrea, pero los clásicos hongos del pan, el moho del pan, esos puntitos verdes o verde azulados que a veces aparecen en la superficie, es importantísimo no que cortéis ese trocito y ya está. Sí, no que de... Vamos, os deshagáis de toda la pieza de pan. No comáis nada porque hay esporas del hongo que, aunque no lo veáis, estarán contaminando toda la pieza. Y no es para nada recomendable que os contaminéis porque ya no os que padezcáis esta enfermedad conocida como el fuego de San Antonio que se conocía en la antigüedad, en la Edad Media, sino que podéis, por ejemplo, tener problemas respiratorios, problemas de asma, problemas digestivos, etcétera, etcétera. Pues espero que esta historia haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.